¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un... No. ¿Puedo comer una... No. ¿Puedo comer una... No. ¿Puedo comer una... No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y... No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Un tomo hermelada? ¿Queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un... No. ¿Puedo comer un... No. ¿Puedo comer un... ¿Puedo comer un... No. No, no, no Mamá, mamá, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Mamá, mamá, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Jajajaja Hehehehe Hehehehe Hehehehe